Mi nombre es Paulina, tengo 31 años, soy de Bulgaria, pero vine a España, concretamente a la Comunidad Valenciana, a los 12 años y llevo más tiempo aquí que en mi país. Hablo perfecto valenciano mejor que búlgaro y por eso y por un montón más de cosas siento todo Valencia como parte de mí. El primer contacto con Bestaya fue gracias a mi novio, que les ha abonado de toda la vida junto con su padre. En mi país siempre lo veíamos en la tele, yo de pequeña veíamos a Lugo PNF, etcétera, y tener la oportunidad de estar aquí en este campo donde él jugaba y todo y ver todos los futbolistas y ver todo el público fue impactante. Pues en esta cuarentena de mayo habíamos previsto nuestra boda con mi pareja. Me llevo un valencianista de pura sangre a mi familia que estará toda la vida transmitiéndome su amor por Valencia. Mi afición a Valencia se agrandó muchísimo más con su presencia porque él fue quien me introdujo aquí por primera vez y él ha sido quien me ha transmitido amor por el club día tras día, desde el primer día y hasta siempre, porque siempre sentirá ese amor por el club. Cari, muchas gracias por darme… le diría a mi novio, míralo. ¿Qué me dirías? Ay, te quiero mucho. A mí en Valencia. Gracias por haberme traído aquí. Muchas gracias. Desde el primer día que la traje aquí, es verdad que Mestalla tiene un algo especial. Fue empezar a venir a Mestalla y demás y desde entonces, pues oye, a aficionarse. ¡Gilberto! ¡Gilberto! Y Speed taxe